En realidad agradecí, me parece una actitud humilde y oportuna que nosotros que hoy nos toca circunstancialmente ejercer responsabilidades muy elevadas, no nos alejemos de la gente, entendamos determinadas angustias que sabíamos que iban a ocurrir, que sabíamos que desarmar una bomba de tiempo que recibimos en diciembre iba a traer algunas situaciones más traumáticas para algunos que para otros, pero traumáticas al fin. La gente no sabía del tarifazo, discúlpeme. No, ¿cómo? Por supuesto que sabía porque se anunció en campaña y no solamente nosotros, sino... ¿Un tarifazo no se anunció en campaña? Es que esto no es un tarifazo, no empecemos a poner juicios de valor cuando podemos hablar con la realidad. No hay nadie que esté discutiendo aumentos de 400 o el 500% yendo de tarifas de 100 a 500 pesos como han sido casi el 90% de los casos, esa no es la discusión. Hoy la discusión fue respecto de algunas retarifaciones que salieron con excesos producto del mayor consumo que inmediatamente el gobierno nacional anuló esos aumentos, hace un mes y medio le puso un tope e invalidó esas facturas y solamente se está esperando el fallo de la Corte Suprema que lo esperamos para la semana próxima para avanzar con la emisión de nuevas facturas que en ningún caso la gente tiene que saber que van a exceder el 400% de la factura del año anterior. Entonces, estamos lejos, hay un 87% de la gente que pagó sus facturas de manera que hay un 87% de la gente que no considera que esto haya sido un tarifazo en todas las encuestas de opinión la gente entiende que la energía no es gratis entiende que prefiere pagar un poco más y que no se le corte la luz, no se le corte el celular y que le podamos hacer obras de cloaca y que pueda viajar más segura, entre otras cosas y para aquellos que han sufrido errores en las facturas, han sido absolutamente corregidos desde el primer momento se dijo que no tenían que pagarlos y que van a pagar acorde a los demás de manera que salvemos los juicios de valor, el que no hace no se equivoca y aquí estamos para humildemente reconocerlo y enderezarlo. Gracias. 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 Gracias.